Ay, tu boca, 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 mi cariño Ay, tu dulce, boca, 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 niño Ay, tu boca y tu beso, mi cariño Ay, tu boca me enloquece, mi cariño Ay, tu boca, 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 mi cariño Ay, tu dulce, boca, 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 niño Ay, tu boca y tu beso, mi cariño Ay, tu boca me enloquece, mi cariño Mi amor Mi amor, mi amor, mi amor ¡Vamos! ¡Vamos!